Doctor, se ha cumplido el plazo, por lo menos que se había otorgado, para la evacuación de niños que viven al interior de las cárceles, particularmente en el Departamento de la Paz. Lo propio está aconteciendo ahora en Santa Cruz, entonces quisiéramos conocer algunos detalles referentes a este tema. Bueno, tú sabes que ha habido una situación muy delicada en relación a una niña, que ha sido el vaso, la gota que ha revalorado el vaso. Y a raíz de eso hemos exigido que las diferentes instituciones vayan tomando su papel en esta tarea tan delicada que es tener a los niños fuera de los centros penitenciarios. La ley de acción de penas indica que los niños pueden estar en cárceles si son menores de 6 años, pero en cárceles de mujeres, es decir, con sus mamás. Y en el caso de varones tiene que haber una orden judicial, en este caso del juez niño o niña adolescencia, para que los papás en cárcel de varones puedan tener los dos hijos. Siempre y cuando no existe una familia extendida, no existe una familia sustituta, no hay ascendientes, descendientes que pueden hacerse cargo del menor. Y entonces como última medida era la autorización de los jueces para que el papá pueda tenerlo en un centro de varones. Que es irregular, inadecuado, no corresponde y además se han dado una serie de hechos negativos que ya no permiten que esto pueda seguir cerrando. Pero, como se ha hecho un problema social, los papás están ahí con sus hijos y ha habido una permanente tolerancia. Nos hemos comprometido en varias cosas las instituciones. Nosotros, una, sacar una resolución en el sentido de que se prohíbe el ingreso de nuevos niños a los penales. Y hemos elaborado esto y hemos firmado. Los niños ya no pueden entrar a las cárceles mayores de 6 años. Los menores de 0 a 6 años sí podrán entrar a las cárceles con sus madres. Y permanecerán con ellas el tiempo que estén sus madres privadas de libertad. Las instituciones se han comprometido a tener un lugar adecuado para atender a los niños. El presupuesto necesario para alimentarlos. El presupuesto necesario para mobiliarios, es decir, catres, abrazadas y todo lo que corresponda para atender a los niños. Y en ese esfuerzo hemos estado. La Defensoría del Pueblo ha estado coadyuvando y colaborando para que las diferentes instituciones puedan cumplir estos errores. Y bueno, están pasando el tiempo y ya poco a poco se están dando. En el caso de Santa Cruz se está haciendo un censo. Se ha hecho una bonita cartilla en la cual se explican la edad, el nombre, el nombre del padre, de los familias más cercanos. Y varias consultas para tener exactitud, ¿no? Dónde puede estar el niño, con quién puede estar saliendo del censo penitenciario. Y con este censo vamos a poder ya delinear, diríamos, actividades a futuro a fin de sacar a los niños a hogar sobre lo que corresponda. Eso también va a avanzar en La Paz. Ha habido un adelanto de las personas privadas de libertad y de manera voluntaria han sacado a sus hijos de 11 años hacia arriba. Ahora corresponde a los menores de 6 a 11 años y después ya iremos tocando caso a caso todos los otros menores que están al interior de los centros penitenciarios. De esta manera estamos avanzando en el tema de niños, ¿no? Así que yo creo en el transcurso de los días, de las semanas, ya estaremos viendo otras incidencias de estas instituciones para alcaldía, gobernaciones, defensor del pueblo y ministerio de justicia, ¿no? La viceministra Marconi ha ido viajando a todos los departamentos a informar esto y Seguridad Nacional Penitenciaria, el coronel Enriquez, también ha viajado a varios departamentos para indicar esto a las personas privadas de libertad. Hay consenso, la gente está interna de centros penitenciarios, están tranquilos, van a ir dejando los niños en las cárceles y esto va a ser paulatino hasta que en algún momento anunciamos que los niños ya no están en centros penitenciarios. Cuando se refiere, doctor, a que se está procediendo a la evacuación de los niños del penal de San Pedro particularmente, esto no quiere significar de que no van a volver a Ingrés, pueden visitar, pero dentro de los términos legales, con su carnet de identidad, pero no se pueden quedar a dormir. Eso es lo que hay que hacer, hay que tener al niño en lugares adecuados, con formación, educación, alimentación y todo lo que corresponda, porque hay que potenciar a ese niño, ese niño es el que va a generar, diríamos, en el futuro, la relación, diríamos, filial con su padre, pero también va a formarse como una persona para mejorar la sociedad y el mundo. Entonces no hay que preocuparse de que no van a visitar a sus papás, los van a visitar cuando estén en estos hogares internados, estos internados que teníamos hace mucho tiempo, del internado va a ir pues el joven o el adolescente a visitar al padre, o estos niños de cero a seis años van a tener la posibilidad de que con su madre o con la institución que está a cargo, van a ir pues a visitar al padre, lo van a ver, el padre también va a estar con él, ya harán programas los fines de semana, es decir, tendrán incidentes. No se los va a separar. Y si tenemos además recursos adicionales, esta visita que son a nivel de cárceles los jueves, sábado y domingo, podrá darse tal vez con los hijos, que visiten jueves y visiten domingo, por decir, o visiten sábado. Entonces el padre va a poder ver cómo está su hijo, en qué condiciones los tienen en ese hogar, pero no estamos separándolos, simplemente estamos queriendo evitar que todo lo negativo que hay en el centro penitenciario pueda ser replicado, aprendido, reforzado por el niño, porque todo lo que nuestros hijos hacen es repetir las cosas que ven.